Luego que se diera a conocer que en el gobierno regional se encuentra instalada una comisión de la Contraloría General de la República donde viene investigando cuatro casos en específico como son la avenida Chiclayo, la carretera San José Pimentel, el proyecto Milote y las cartas fianzas falsas de CUPEC al respecto el congresista de la República, Virgilio Acuña Peralta, refirió que no hay ningún problema en que se haya intervenido la sede regional y que por el contrario los funcionarios deberán entregar la documentación correspondiente a fin de esclarecer estas denuncias. Yo creo que el gobierno regional no tendrá ninguna limitante, no tener un pretexto para abrir la información. Me parece muy bien que entre la Contraloría, que entre la Fiscalía, que entre la Procuraduría y que expliquen todos los procesos y los contratos que tenga. Y en ese caso muy bien que vaya la Contraloría y que ojalá el gobierno regional facilite toda la información para que las cosas puedan transparentarse y cosas que puedan aclararse porque no puede quedar nada sin explicar. Espero que el resultado de ese trabajo demuestre la transparencia con que ha actuado el gobierno regional. El parlamentario además se pronunció sobre lo referido por las consejeras Ana Toro y Maritza Mocarro, quienes señalaron que en reiteradas oportunidades solicitaron el apoyo de los congresistas por Lambayeque para que realicen investigaciones en el gobierno regional y que estos se habrían negado. Indicó que en todo momento cumplieron con su labor de fiscalización. En el Congreso tenemos varias funciones. Una de esas funciones es la fiscalización. Y yo sé que la Comisión de Fiscalización ha venido dos o tres veces a Chiclayo. Entonces sí hemos actuado y hemos cumplido con esa función de fiscalización. Ahora, el tema del Ministerio Público y del Poder Judicial es otra cosa. Pero el Congreso sí ha cumplido con la función de fiscalización. Por otro lado, sobre las declaraciones vertidas por su hermano César Acuña, en la ciudad de Trujillo, donde se ve claramente cómo condiciona para que la población vote por su agrupación política. Virgilio Acuña lamentó estas expresiones y pidió que se rectifique. Lamento las expresiones que él ha dado. Espero que él pueda, tal vez, rectificar esas expresiones frente a un pueblo que lo que espera a los políticos es compromiso y ayuda. Y tal vez han sido unas expresiones desafortunadas que ojalá él pueda rectificarse y corregir esa decisión en el pueblo de Patasno. Por otro lado, anunció que la semana pasada ha presentado a la Comisión del Congreso el proyecto de ley para la creación de una AFP del Estado, con la cual permitirá que los peruanos aseguren su jubilación. Gracias. 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 Gracias.